En el marco de la Operación Tormenta, unidades del Ejército Nacional lograron la captura de dos cabecillas y otros dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Adán Izquierdo. Los capturados integraban la estructura responsable de las amenazas a comunidades de la parte alta de Huacarí, Buga y Tuluá, impidiendo su libre movilización en los corregimientos y veredas. Luego de un trabajo institucional y de la puesta en marcha de la Operación Tormenta, unidades de las tropas del Ejército Nacional lograron menoscabar al Grupo Armado Organizado Residual Adán Izquierdo. Entre los capturados está alias Frank, de 31 años, quien tiene un historial delictivo de tres años en la organización. Según las autoridades, este criminal habría participado en la instalación del carro bomba que detonó frente a la Alcaldía de Corinto, Cauca, en marzo del 2021, donde resultaron heridas 18 personas. Alias Dylan, de 35 años, tiene un historial delictivo de 11 años en la organización y sería el encargado del proselitismo armado, cobro y extorsión, así como de ordenar el homicidio selectivo de pobladores de la región. Junto a estos cabechillas también fueron capturados dos hombres más, presuntos integrantes de este grupo armado organizado residual, a quienes se les incautaron más de 7 millones de pesos en efectivo, equipos de telefonía móvil y una camioneta, la cual estaba reportada como robada.